Perfil de alma discreta Vas por el camino oficial Has de vencer raíles Para salir despedido Mil unidades de fuerzas externas Apuntando hacia ti Para que no te muevas Para que sigas igual Vendrán de dentro Aquellos que te harán reaccionar Y así entregado al vacío Será tu salto inicial Vendrán de dentro Vendrán de dentro Vendrán de dentro Vendrán de dentro